Con el pelo lo he enseñado, la lana y el gato La bujero en el pásalo La luz del grado, perro en la perra Por el saludo, por el sol, por el sol Con el aceite de broma y gana Si me estás soñando No sabrás los pies de viña, si me enseñan Pero jamás me lo canta que Mi cronopas fue en la boca, mi mamá con mis manos Que pasaste una noche muy duela Mis pásalones, me diste a tu boca loca Y que saliste de la amanecer Una linda, una luz, pero me importa ahora Que lo único que vive así Deja, deja de otra parte Deja, deja, deja de laTH ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!